Hace algún tiempo estaba trabajando yo con don Bruno Escarcela y estaba yo en su oficina con él y de repente llega uno de estos muchachillos que le hacía mandados, un adolescente, y le dice, Don Bruno, vine porque supe que se ganó la lotería. Y le dice don Bruno, así es, Gavino, tienes ante ti a un hombre de suerte. Y le dice Gavino, pues vengo a reclamar la parte del premio que me toca. Le dice don Bruno, ah, muchacho, no me olvido que tú fuiste el que fue a comprar el billete, te voy a dar 100 dólares. Y le dice Gavino, no, 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 don Bruno, me toca la mitad del premio. Ah, caramba, ¿la mitad? Y le dice, sí, porque no solo fui a comprar el billete, elegí el número. Le dice don Bruno, bueno, pero eso siempre lo haces. Que esta vez haya salido ganador no quiere decir que tenga que darte la mitad del premio. Y le dice Gavino, pero además hice algo mucho más importante. Así que... Estuve rezando toda la noche para que ese número saliera ganador. Estuviste rezando. Así es. Toda la noche. Y Dios me escuchó. Y el número salió ganador. Pues, soy un hombre profundamente creyente, Gavino, y siempre pago mis deudas. Luego me dice a mí. Brutus, ve a ese armario, saca una maleta azul y dásela a Gavino. Voy al armario, saco la maleta y se la doy a Gavino. Y le dice don Bruno a Gavino, cuéntalo Gavino. Le contesta Gavino, no es necesario jefe, yo confío en usted. Y se va. Luego don Bruno me dice, Brutus, es tuyo. Y me traes la maleta con el dinero. Y le digo, ¿va a dejar sin saldar una deuda, don Bruno? Y me dice, no, Brutus, Gavino rezó porque saliera premiado mi número. Yo para saldar mi deuda voy a rezar por el eterno descanso de su alma. Yo le digo, amén. Y me fui por Gavino.